Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la semana 72. Hoy es el día 2, hoy es martes, martes de español, y esta semana es una versión 2.0 de una semana 38, me dice Dani, de la semana 38 que hicimos el año pasado, donde la decidimos llamar ¿Qué puedo aprender de? Y esa semana, la 38, hicimos ¿Qué puedo aprender de Rembrandt? Y para esta semana vamos a hacer ¿Qué puedo aprender de Caravaggio? Entonces vamos a ver cómo nos va. Bueno, listo, comenzamos. Hoy es martes, martes de español, y hoy es el segundo día de una semana que, como les decía, es una versión 2.0 de una semana que habíamos hecho el año pasado. Creo que Dani me había dicho que era la semana 38, donde habíamos intentado reflexionar sobre lo que podíamos aprender acerca de Rembrandt. Y lo que fue cierto para esa semana, pues sigue siendo cierto para esta semana, donde estamos tratando de extraer información desde la obra de Caravaggio. Como les decía, una cosa que era muy evidente, que era absolutamente ineludible cuando hicimos la semana de lo que podíamos aprender desde Rembrandt, era que nosotros no podemos pintar como Rembrandt. Y quizás por eso es que Rembrandt era el artista, digamos, indicado para hacer esa primera semana, donde trabajábamos desde uno de los grandes maestros, sino el más grande de los pintores de la historia del arte, pero no con la intención de, en ese caso, tratar de pintar como Rembrandt. Yo, durante esa semana, les decía que, pues, uno casi que inmediatamente se da cuenta que uno no puede pintar como Rembrandt. Y no es que eso hable de la incapacidad que tiene uno. Esto no es como una especie de reto. No, para nada. O sea, esto es una verdad. Uno no puede pintar como Rembrandt. La única persona que pinta como Rembrandt fue Rembrandt y fue hace 450 años. Entonces, nosotros no podemos hacernos una idea falsa. Cuando uno estudia la obra de Rembrandt y cuando uno quiere poner a Rembrandt como faro, pues no quiere decir que uno vaya a terminar haciendo pinturas súper atmosféricas, con un solo foco de luz, con un modelado de forma que no se parecía a nada dentro del resto de la pintura barroca. O sea, no. No, nosotros no podemos pintar como Rembrandt, pero eso no quiere decir que no podamos aprender un montón de cosas cuando partimos desde la obra de este increíble maestro. Entonces, ese fue el primer acercamiento que hicimos hacia una de estas semanas. Y como tuve la oportunidad, yo les contaba que yo soy muy agradecido con la vida cuando me da la oportunidad de visitar ciudades que albergan arte impresionante. Y pues Roma tiene que ser una de esas ciudades en el mundo que tiene unos de los más grandes tesoros que hay en toda la historia de la humanidad en cuanto a arquitectura, escultura, pintura se refiere. Entonces, de verdad, es casi que un milagro que uno tenga la posibilidad de ver cosas tan maravillosas cuando uno va a ciudades como esta. Y pues dentro de la pintura, obviamente uno no puede mencionar Roma sin mencionar a Caravaggio. Caravaggio, yo ayer decía, para los que les interese también, fue el foco de uno de nuestros ejercicios cuando estábamos haciendo estudios especialmente concentrados en la composición y en el diseño de ciertas pinturas. En esa oportunidad hicimos una reflexión acerca de la conversión de San Pablo y la historia detrás de esa pintura es súper bonita. La primera versión que ejecuta Caravaggio de esa pintura también es súper interesante. Entonces, si quieren saber un poquitico más o quieren contextualizar quién era Caravaggio, los invito a que vean ese video. Ahora, para esta semana, como les decía al principio, lo que fue cierto para Rembrandt es totalmente cierto para Caravaggio. Para mí, Rembrandt es el pintor más grande en toda la historia, pero no quiere decir que Caravaggio está kilómetros detrás del artista que fue Rembrandt. No, para nada. Caravaggio es un genio absoluto. O sea, si hay una persona que creyera que Caravaggio es el pintor más grande de la historia del arte, pues esa conversación entre quién fue más grande no tendría por qué tener como un ganador, porque honestamente los dos son monstruos. O sea, son de los pintores más increíbles que hay en toda la historia del arte. Entonces, si se dieron cuenta, ayer con la pintura que comenzamos quedó en evidencia que pues no se trata de pintar, digamos, lo que es superficialmente obvio, como yo mencionaba ayer, dentro de la obra de Caravaggio. Es decir, yo ayer les decía, si cerramos los ojos y tratamos de imaginar lo que es un Caravaggio, así no podamos imaginar una pintura en particular. Yo creo que todos nosotros imaginamos un chiaroscuro exageradísimo, donde hay un solo foco de luz o un solo aparente foco de luz. Él era muy inteligente mezclando distintos focos de luz, pero en últimas armando una composición donde fuera coherente la dirección de la luz. Pero básicamente es un foco de luz que es lo suficientemente concentrado, llamémoslo así. No es una luz que tiene una naturaleza que puede inundar un espacio. Es más bien una luz enfocada, es como un pequeño spot que hay sobre las figuras y lo hace en un ambiente que es oscuro. Entonces, como esa luz no es suficientemente fuerte para rellenar todo ese espacio, para copar todo ese espacio, pues las sombras que produce esa luz son normalmente, normalmente, no voy a decir que esto es cierto para absolutamente todas las pinturas que hace Caravaggio, pero normalmente son unas sombras oscuras, son unas sombras que no tienen mucha información. Puede que haya pinturas donde hay reflejos de luz que rellenan un poco las sombras. También puede que haya unos pequeños cambios de matiz, unos ligeros, pequeñísimos cambios de tono, o sea, es máximo medio paso o un paso de pronto en la escala tonal, dentro de la escala tonal, pero por lo general podríamos describir esa sombra como una sombra que tiene una unidad muy, muy evidente. Entonces, no se trata de desbaratar la sombra en muchísimos valores tonales, en muchísimos matices. No, en el caso de Caravaggio, esa sombra puede estar absolutamente vacía. Cuando decimos vacía, nos estamos refiriendo como a la función que tendría la sombra de describir la información dentro de ella. Y cuando estamos hablando de figura, cuando la forma que está siendo afectada por la luz es una figura humana, la sombra en ese caso no tiene la responsabilidad de modelar ni de describir lo que está pasando en términos estructurales con la forma. No la tiene. Esa responsabilidad cae totalmente sobre la luz. Yo ayer les acordaba, y yo creo que ustedes de pronto hasta están cansados que yo repita esto tantas veces, pero pues es importante decirlo si a uno le gusta pintar desde la naturaleza y si a uno le gusta pintar luz, que básicamente cuando uno es un pintor naturalista, pues uno lo que está pintando es la luz que cae sobre las formas, no tanto las formas como tal, pero la noción que nosotros tenemos de tridimensionalidad desde un estímulo visual solo se hace posible si existe la luz. Es decir, cuando nosotros vemos algo, cuando nosotros percibimos algo y eso se reconfigura en nuestro cerebro como una forma tridimensional, como un volumen que ocupa un espacio, esa reflexión solo la podemos hacer, ese entendimiento solo lo podemos adquirir si existe la luz. Yo ayer decía, pues, si no tenemos luz y lo que es oscuridad absoluta, desde el estímulo visual, pues no tendríamos ninguna noción de lo que es la tridimensionalidad. Si utilizáramos el tacto, pues obviamente podríamos reconfigurar todas esas sensaciones y construir una noción de tridimensionalidad, pero desde el estímulo visual es absolutamente necesaria la luz para que nosotros entendamos conceptos de volumen y de tridimensionalidad. Entonces, si nosotros atamos la idea de luz a la idea de volumen, pues entendemos que la responsabilidad cuando pintamos cae plenamente sobre la luz cuando vayamos a modelar esa forma, cuando vayamos a darle a esa forma un carácter de ser capaz de recorrer el espacio. Si aceptamos eso como cierto, que de nuevo, esto es una cosa totalmente objetiva, esto no es como mi interpretación acerca de la luz, la percepción que nosotros tenemos sobre la forma, la tridimensionalidad. No, 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 no. Esto es una cosa cierta. Esto es algo que tiene que ver con nosotros, seres humanos, nuestros ojos, nuestro cerebro y nuestro entendimiento sobre la calidad volumétrica de las cosas. Pero entonces, si nosotros aceptamos esa relación que hay entre luz y forma, pues nos damos cuenta que la sombra ahí no es que no sea importante, pero pues no tiene esa responsabilidad de modelar la forma, de darle un volumen a las cosas. Y esa libertad que entonces tiene la sombra de simplemente ser sombra, de simplemente funcionar como sombra, es maravillosa. Nosotros a veces nos olvidamos un poquitico de eso y trabajamos tanto dentro de una masa de sombra que le quitamos el carácter integral como masa de sombra. O sea, nos ocupamos tanto de meter información dentro de la sombra y hacer que haya tantos cambios de valor tonal o de matiz que terminamos eliminando esa noción de unidad que hay dentro de la sombra. Entonces, con la pintura de ayer, lo que decidí fue hablar de esa unidad que hay dentro de la masa de luz y dentro de la masa de sombra haciendo muchísimos sacrificios. Muchísimos. Porque es que, además de evadir conscientemente la información específica que existe dentro del retrato, dentro de las facciones del retrato, por ejemplo, que muchísimas veces nosotros entendemos como indispensables para decir retrato, también acorté el rango tonal, acorté la diferencia que hay entre luz y sombra. Entonces, hice esas dos masas, aunque distintas, aunque diferentes, aunque reconocibles la una de la otra, diferenciables la una de la otra, las hice un poco más cercanas para que hubiera como una armonía bien grande dentro de la imagen, porque además no estaba trabajando dentro de un chiaroscuro marcado. Es decir, mi masa de luz y mi masa de sombra no están generando un contraste alto y tampoco estoy disponiendo esa forma dentro de un espacio oscuro que va a hacer que ese contraste sea muchísimo más evidente. No, acá esos casi que tres valores tonales, el de la luz, el de la sombra y el del espacio que los rodea, son tres valores que aunque son cercanos uno al otro, son suficientemente distintos como para que nosotros podamos entender esas tres relaciones como tres momentos distintos de valores tonales. Pero para mí era súper importante decir, no equiparemos inmediatamente lo que puede ser la enseñanza que nos da un Caravaggio con una idea casi que inmediata, de nuevo un poco superficial, que es que tenemos que entonces hacer un tratamiento de luz muy específico donde tengamos luces altas y después donde tengamos una sombra casi que vacía, muy marcada y todo esto envuelto dentro de un espacio oscuro, dentro de una atmósfera oscura. No, ¿qué pasa si tratamos de hablar de Caravaggio desde una imagen gris en donde lo que estamos tratando de recalcar es esa noción de unidad? Unidad tanto en la luz y unidad tanto en la sombra. Y fue curioso, yo decía ayer, fue curioso haber hecho esta pintura después de la semana pasada porque pues la semana pasada estaba repleta de información. Incluso podríamos decir que había exceso de información porque la semana pasada hubo una capa que fue pintada pero la acompañaba también una capa casi que súper impuesta de dibujo. Entonces había información desde la pintura, desde las masas de color de pintura y había otro pocotonón de información desde la capa de dibujo. Y pues lo complicado era tratar de que esas dos capas encontraran, no sé si un equilibrio pero por lo menos una dinámica entre ellas dos que al final nos propusiera a nosotros como observadores tratar de amarrar esas dos vertientes es que por momentos iban en direcciones opuestas. Entonces había muchísimos estímulos cuando uno observaba las pinturas de la semana pasada y fue curioso haber dicho en esta pintura pues vamos a destilar toda esa información nuevamente y vamos a hacer algo súper, súper sencillo. Yo me conozco como pintor y yo muchas veces siento que cuando tengo semanas donde estoy exagerando algún aspecto de mi pintura o donde me salgo de lo que yo entiendo como, no quiero decir como comodidad dentro de mi práctica pictórica pero donde estoy haciendo cosas que me exigen en planos distintos a los que estoy acostumbrado a hacer en pintura lo que yo normalmente hago es buscar una semana después donde yo pueda regresar a casa donde yo pueda decir listo ya hice todos estos ejercicios que pueden ser súper extraños pero ahora quiero volver a lo que yo entiendo como mi pintura y obviamente esto no es un secreto para nadie pero mi pintura yo la entiendo como casi que monocromática gris donde los valores tonales son súper cercanos donde es medio sucia medio mugrosa esa para mí es mi obra honestamente yo me siento cómodo también haciendo cosas con matices que nunca he utilizado con saturaciones súper altas pero la verdad la verdad para mí volver a grises es como volver a la identidad que yo he trabajado tan duro por reconocer dentro de mi pintura entonces aunque fue curioso porque sentí que estaba haciendo poco que eso pues uno nunca debe sentirlo porque poco o mucho eso no tiene nada que ver con la resolución de una imagen pero me di cuenta que con la pintura de ayer ese entre comillas poco se debía a que estaba todavía mi cabeza tratando de balancear todo lo que había hecho con esta noción de dibujo súper impuesto que había estado presente en las pinturas de la semana pasada entonces rápidamente como que me deshice de todos esos pensamientos de que la pintura entonces tenía que ser mucho más compleja porque realmente lo que quería era una pintura simple si yo quería hablar de unidad en luz y unidad en sombra con la pintura de ayer pues tenía que hacer sacrificios y esa creo que fue la enseñanza y la palabra más importante con lo que hicimos ayer yo ayer decía que nosotros muchas veces no interiorizamos esto pero cuando nosotros queremos enfatizar algún aspecto de nuestra obra y si nosotros queremos que ese énfasis sea muy evidente no sólo para nosotros sino para la observadora pues nosotros tenemos que sacrificar cosas es que no hay forma de satisfacer todos los aspectos que podría tener una obra de arte cuando nosotros queremos enfatizar sólo uno no, no hay forma si nosotros queremos poner todo el peso de la balanza sobre una característica pues vamos a tener que dejar de lado un montonón de otras posibilidades que estaban allí estaban allí desde el principio nosotros decidimos no utilizarlas pero eso no quiere decir que por no haberlas utilizado vamos a sentir que nuestra obra carece de aspectos con los que se hubiera podido enriquecer muchísimo no, no, no yo ayer decía en vez de fijarnos en las cosas que sacrificamos y de pensar que nuestra obra termina siendo menos por haber hecho esos sacrificios más bien tenemos que aceptar reconocer esas cosas que sí decidimos desarrollar dentro de nuestra obra y celebrarlas con la pintura señalarlas con la pintura y dejar en claro que no se sintió ninguna necesidad de añadirle cosas que no le correspondían a la obra y eso es importantísimo convencerse a uno mismo de eso eso es dificilísimo pero es importantísimo dificilísimo enseñarse a uno mismo eso uff eso es súper súper complicado les digo porque yo soy una persona por ejemplo que ya me entiendo como pintor yo cada día que me siento a pintar y hago una pintura aprendo un montonón de pintura me doy cuenta de lo lejos que estoy de entender la pintura eso es totalmente cierto y eso no va a cambiar nunca o sea yo voy a seguir aprendiendo hasta el día que me muera pero yo creo tener cierto grado de certeza sobre el pintor que yo soy sobre la sensibilidad con la que pinto entonces yo ya me entiendo como pintor y créanme que por ejemplo con la pintura de ayer aunque yo ya sabía que era lo que tenía que hacer me dio un poco de susto tener que hacer todos esos sacrificios y decir bueno yo quiero que esta pintura sea simple porque yo quisiera resaltar con esa simpleza que lo que estoy tratando de resaltar de señalar es que me interesa el concepto de unidad en luz y unidad en sombra y ya era simplemente eso no era nada más la pintura solo tenía que ser acerca de eso y de nada más no les voy a decir mentiras me costó un poquitico de trabajo pero con la pintura de hoy me di cuenta que no es que hubiera empezado como lentamente durante esta semana o que el cambio me hubiera dado duro no, no, no simplemente fue como ah sí yo quería enfatizar algo en particular y me otorgué el derecho de hacerlo mediante esta pintura y eso fue súper bonito en cambio con la de hoy donde no había unos limitantes técnicos en la ejecución de la pintura pues me di cuenta que pudiendo utilizar el rango de valores tonales completo ya todas esas dudas que tenía sobre la pintura de ayer se desaparecieron y se me hace súper bonito tener esa pintura de ayer como compañía y como comienzo y complemento a la pintura de hoy la pintura de hoy si se dieron cuenta creo que apunta hacia una cosa que es súper evidente desde el mismo diseño de la imagen y es que las formas dentro de nuestra imagen están haciendo eco de la en este caso la horizontalidad de nuestro formato y ese es un aspecto que me encantó encontrar otra vez en la obra de Caravaggio y es que no es que fuera el primero haciendo esto eso hay un montón de pintores antes de Caravaggio que son conscientes de la verticalidad o de la horizontalidad de los formatos pero se me hizo súper bonito por ejemplo en San Luigi dei Francesi donde están estas tres pinturas famosísimas de la historia de San Mateo me reforzó la idea de lo mucho que Caravaggio entendía el recorrido de la luz como un elemento que reforzaba la composición que en ese caso las dos pinturas que están sobre las alas de esa capilla son unas pinturas horizontales y están diseñadas con la horizontalidad en mente incluso la pintura del martirio de San Mateo era una pintura que era muy similar al llamado de San Mateo eran dos pinturas que eran totalmente horizontales la composición era un recorrido horizontal y pues se le hizo esa crítica a Caravaggio y pues Caravaggio termina siendo una composición muchísimo más dinámica rarísima incluso súper contemporánea a mí se me hace casi que dislocada o sea los elementos como que no tienen muchísimo sentido espacial unos con otros dentro de la imagen pero hay una naturaleza teatral en esa pintura que hace que todos los elementos se entiendan ocupando esta especie de escenario pero no deja de ser súper interesante que ambas pinturas eran originalmente diseñadas como un recorrido horizontal entonces se me hizo súper lindo entender esa noción que tenía Caravaggio desde la luz como un elemento que podía enfatizar un recorrido dentro de la composición y el diseño de las formas que estaba supeditado al formato del sustrato en el que iba a ser pintado cuando todos esos elementos funcionan en unísono para tratar de comunicar y configurar una narrativa pues la obra se vuelve poderosísima o sea en manos de un pintor tan increíble como Caravaggio todas esas herramientas utilizadas a ese nivel obviamente iban a producir unas de las pinturas más increíbles que hay en la historia del arte hoy con este gesto reclinado de Samu sobre la mesa solo quería enfatizar esa disposición de las formas ese recorrido de luz que hace que la proporción de un formato que hace que la relación de ese formato sea evidenciada y tenga sentido para el diseño que fue considerado para esa pintura entonces al igual que la pintura de ayer la pintura de hoy tiene un fin súper simple súper específico y creo que está bien logrado dentro de la intención que tenemos de enfatizar un aspecto que descubrimos detrás de la obra de Caravaggio eso va a ser todo por hoy muchísimas gracias por la compañía los invito mañana a que enfaticemos otra característica y miremos a ver cómo la podemos invitar a nuestra obra y lo más interesante es ver cómo esa invitación de esa idea que sustraemos de Caravaggio puede manifestarse dentro de nuestra pintura pero eso va a ser mañana así que nos vemos mañana muchas gracias chao chau 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 Gracias.